¡Hola everybody! Bueno, voy a presentaros a la nueva en la casa. Se llama Guitar Pala y está hecha por mi amigo Vicente. Vicente, Cigar Box, un máquina, un máquina capaz de hacer instrumentos imposibles como un Cigar Box, violines Cigar Box, resonadores Cigar Box y palas. Yo tenía unas piezas que le cambié a la Gibson SG y la tenía por un cajón y le dije, Vicente, mira a ver tío, a ver si podemos hacer algo y efectivamente ha hecho este bicharraco. Tiene que ir todo sobre slide. Si se utiliza con las afinaciones abiertas es más divertido. ¿Por qué suenan los acordes? El tema es que no se puede pisar los trastes porque no hay. Tiene que ir un poco a ojo, yo me la palla más podido y parece que suena. Bueno, para blues es ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!